Hacemos una pausa y regresamos. ¿Sufres de dolores lumbares, dolores en espalda, cuello o cintura? Ahora en México llega Lumbar Postio, el único chaleco corrector de postura. Aprobado y premiado en Australia por su mejor compresión, ergonomía y mejor postura. Es momento de sentirse cómodos. Olvídense ya definitivamente de esos dolores de espalda, de cuello y cintura provocados por estar encorvados al ver la televisión, el celular, en la oficina. O al cargar cosas muy pesadas. Tienes en tus manos la solución. Lumbar Posture es un soporte que entrenará ergonómicamente tu cuerpo. Gracias a su compresión, ligereza y materiales de calidad premium, es imposible darse cuenta que lo traes puesto. Es completamente transpirable y regula la temperatura corporal. De verdad no me atrevería a recomendártelo sin antes haber comprobado su beneficio. Latinlover, tu amigo, te recomienda Lumbar Posture. Solicita ya tu soporte Lumbar Posture por un precio de introducción espectacular. Llama ahora y si tu pedido lo haces en este momento, te llevarás dos soportes al precio de uno. Y se llevarán de regalo una pomada de cannabis. Recuerda, dos soportes de Lumbar Posture y una pomada de cannabis por el mismo precio. No sé a quién irle. ¿Qué? ¿No quieres ser un ganador? ¿Ganador? ¿Ganador? ¡Ganador! Sé que yo seré ganador. Descarga. Juega. Gana. Cuando preparas con amor tus postres, quedan deliciosos. Delicioso. De Gary, el amor en forma de postre. Me duele, me duele, me duele, me duele, me duele. Si el dolor es crónico, no puedes olvidarte de él. Desde el Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, recomendamos Alitriple. Su fórmula con diclofenaco y complejo vitamínico B tiene triple acción. Desinflama, relaja las fibras nerviosas y alivia el dolor. Ya no me duele. ¡Ya no me duele! Alitriple. En Lotería Nacional, lo más importante es el pueblo de México. ¡Premio Mayor! ¡Apoyos para hospitales! Porque cada que participas con Lotería Nacional... ¡Apoyos para escuelas! Aportas para el desarrollo de infraestructura. Gracias por ayudar a México. Lotería Nacional. ¡Y vuelos, gana México! Gobierno de México. En Suerox nos gusta que estudies, que te diviertas, que la pases bien, que comas rico y te hidrates rico. Por eso te damos ocho iones, para que recupere sales y minerales sin azúcar. Y ahora tienes que probar Suerox, fresa kiwi y el nuevo fresa frutos rojos. Los sabores más fresas de México. Suerox, hidratación saludable que se siente. 15 minutos faltan para las 10 de la mañana. Es momento de la ruta del delicioso comodín. Ay, pues ¿a dónde nos vamos, mi querido? Pues vámonos rápidamente con más Carlitos Cuevas. Fíjense que... ¡Aun corte! ¡Vamos a corte! ¡Aun corte! ¡Aun corte! ¡Vamos a más y por más y por más y por más. ¿Qué esfuerzo? ¡Te entró el chacolí! Porque sabes que te quiero al sol. ¿Sufres de dolores lumbares? ¿Dolores en espalda, cuello o cintura? Ahora en México llega Lumbar Postio. El único chaleco corrector de postura. Aprobado y premiado en Australia por su mejor compresión, ergonomía y mejor postura. Es momento de sentirse cómodos. Olvídense ya definitivamente de esos dolores de espalda, de cuello y cintura provocados por estar encorvados al ver la televisión, el celular, en la oficina o al cargar cosas muy pesadas. Tienes en tus manos la solución. Lumbar Posture es un soporte que entrenará ergonómicamente tu cuerpo. Gracias a su compresión, ligereza y materiales de calidad premium, es imposible darse cuenta que lo traes puesto. Es completamente transpirable y regula la temperatura corporal. De verdad no me atrevería a recomendártelo sin antes haber comprobado sus beneficios. Latin Over, tu amigo, te recomienda Lumbar Posture. Solicita ya tu soporte Lumbar Posture por un precio de introducción espectacular. Llama ahora y si tu pedido lo haces en este momento, te llevarás dos soportes al precio de uno. Y se llevarán de regalo una pomada de cannabis. Recuerda, dos soportes Lumbar Posture y una pomada de cannabis por el mismo precio. ¿Gripa? ¿Quién tiene tiempo para eso? No podemos perder el tiempo. Cada minuto cuenta. No tenemos tiempo para la gripa. Menos la influenza. Por eso tomamos XL3BR. La acción antiviral de XL3BR alivia hasta 50% más rápido la gripa e influenza tipo A. XL3 alivia la gripa 2x3. Esta Navidad la emoción te mueve. Estrena un Moto G22 liberado. Hasta 24 meses de financiamiento. Desde 337 pesos al mes. Incluye a Play. Haz match con Movistar. Somos el programa de espectáculos que tarde a tarde desmenuza la más sabrosa información del mundo de los famosos. La laguna de los tres palos. Ahí sales embarazada porque sales embarazada. Sazonando con el ingrediente principal. Chismorreo. Lunes a viernes, 3 de la tarde, por Canal 6. Black Friday está de regreso en Laredo, Texas. Ven y aprovecha increíbles descuentos en el Mall del Norte, los outlet shops y todas nuestras tiendas y plazas comerciales. Además, descansa en alguno de nuestros increíbles hoteles. ¿Qué esperas? Por carretera o por avión, ven y vive en Laredo, Texas. Mayores informes en visitlaredo.com. ¡Ey, ey! ¡Ahí viene Sophie! ¡Ahí viene Sophie! ¡Mírala, mírala, mírala, mírala! ¿Cómo estás? Súper, ¿y tú? Voy para el fútbol. ¿Y todos los miércoles? No, no, son los sábados. Pero este prometirá al refugio a bañar perritos. ¿Quieres ir conmigo? Esas imperfecciones necias, tápalas con actitud. Redúcelas con Asepsia y su nuevo jabón, Asepsia Piña. Una poderosa mezcla que combina el poder de la piña con el ácido salicílico para ayudar a combatir las imperfecciones y puntos negros. Inmediatamente sentirás cómo controla el exceso de oleosidad de tu piel. Rápido, Asepsia. Oigan, buenas noticias. Jenny, Mike, Dani y Gabo tienen una tarea junto con Alexa. Llévate lo más top de la música con ciertos datos. Rápido, Asepsia. Muy venena. ¡Gracias, chicos! ¡Los tres quedan deliciosos! ¡Delicioso! De Gary, el amor en forma de postre. Amigos, a mi Vigana está de regreso y los estamos esperando para que vengan a divertirse todos los sábados a las seis de la tarde. Tenemos grandes regalos para ustedes. Es de Nenuco, de Amichichi, los Trotis, los Pinipón, la muñeca Nancy y los Belis y muchos más. Así es que aquí los esperamos. Inscríbete a divigana arroba multimedios punto com para que vengas a divertirte y llevarte estos grandes regalos aquí por Canal C. ¡Gracias! ¡Gracias! Suerox nos gusta que estudies, que te diviertas, que la pases bien, que comas rico y te hidrates rico. Por eso te damos ocho iones para que recupere sales y minerales sin azúcar. Y ahora tienes que probar Suerox, fresa kiwi y el nuevo fresa frutos rojos. Los sabores más fresas de México. Suerox, hidratación saludable que se siente. Para ti, ¿qué es ser invencible? Invencible es que lo resistes todo. Es lo fuerte que son tus defensas. Invencible eres tú. Y eso me hace invencible a mí también. Con los nutrientes del nuevo Nidal Infantil puedes ayudar a fortalecer sus defensas. Para que nada, nada los detenga. Nuevo Nidal Infantil, tu fortaleza los vuelve invencibles. Estás viendo Viva la Vi. A continuación, Telediario Vespertino. Más adelante, Chismorreo. Canal 6, cerca de ti. ¿Te acuerdas que se me caía el pelo? Tío Nacho Herbolaria, fortalece el cabello y disminuye la caída. ¿Y ahora? Ya no se ven cabellos por ningún lado. Tío Nacho Herbolaria. Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Un nuevo Poder Judicial de la Federación. De las palabras a los resultados. Comprometido con la igualdad sustantiva, la paridad de género y con acercar la justicia a las personas más desprotegidas. Un Poder Judicial de la Federación que combate la corrupción, el nepotismo y el acoso. Con una nueva carrera judicial meritocrática, accesible y con igualdad de oportunidades. Acompáñanos a conocer las acciones y políticas que ya se han convertido en resultados. Todos los derechos para todas las personas. Suprema Corte, el poder de la justicia. Es viernes y hay muchos cumpleaños, así que vamos a arrancarnos con las felicitaciones. ¡Echa de Charly! Una felicitación para Santiago.